¿Qué pasa con mi carta? ¿Este es su carne? ¿Este es su carne? ¿Ya vio usted? ¿Qué gana con enojarse? ¿Este es su carne? ¿Qué gano con enojarse? Con permiso. ¿Qué sí? Ahorita le traigo ya la cuenta. Mesero. ¡Mesero! Sí. Mesero, venga acá, por favor. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Cómo que...? Se va a estar a morir de un coraje, joven. No haga coraje. ¿Cómo no quiere que me enoje? Si no tengo cubiertos, ¿cómo me voy a comer? Ahorita se los traigo, un momento. Ya cuélguele, porque no está jodín eso. Mes. Ay, no debo enojarme, no debo enojarme, pero... Aquí está, señor. Aquí está. Sale cubiertos. Cubiertos. Cuchara ya no, ¿verdad? No, no, cuchara ya no. Ahorita. ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Qué le pasa, joven, la cuchara? No, no me puedo comer esta carne, señor. Está llena de nervios. Ay, es que está vacío. Ya, ya. Ya, ya. Ya cálmate, cálmate. No te pongan nerviosa, no te van a hacer nada. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahí le va a poner lechuguita, para que no se pongan nerviosos. Una papita. Ya, ya, ya. Está, está nerviosa y grasosa. No se enoje, hombre, no se enoje. No se enoje. No se enoje, porque ya va a peor, ¿eh? ¿Qué traes, hombre? Es que traes, al cabo, que no te voy a cargar, hombre. Entre más grandos, no te vas a estar. ¡Mira, ahí está, mira! La cuenta, por joven. La cuenta. Uno. Dos. Siempre es lo mismo. Me enojo y me va como en feria. No se enojo. Gracias por ver el video.